Evangelio de Jesucristo, Lucas capítulo 12, versos 35 al 40 El siervo vigilante Sean como criados que están esperando a que su amo regrese de un banquete de bodas, preparados y con las lámparas encendidas, listos a abrirle la puerta tan pronto como llegue y toque. Dichosos los criados, a quienes su amo, al llegar encuentre despiertos, les aseguro que el amo mismo les hará sentarse a la mesa y se dispondrá a servirles comida. Dichosos ellos, si los encuentra despiertos, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Y sepan ustedes esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. El tema central de este Evangelio es la preparación como discípulos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este llamado de Jesús a sus discípulos es a no bajar la guardia, a velar y más cuando vivimos en un mundo que trata de seducir a los cristianos para volver atrás. Jesús nos dice que ciñamos nuestros lomos y las lámparas estén encendidas para cuando llegue el Señor de la casa que está en una boda. Esto es señal de estar preparados y listos para recibir a nuestro Señor. Y las lámparas encendidas significan la preparación que debemos tener en consagración y obediencia, dando el fruto que Dios quiere. Debemos ser vigilantes y esperar su venida mediante la oración y la vigilia. Bienaventurados todos aquellos siervos que se encuentran en vigilancia y fidelidad, haciendo lo que nuestro Señor nos envió a hacer, es decir, dando sus frutos y confesando el Evangelio del Reino, siendo fieles al Señor, no entregándose a los pecados de este mundo. A estos fieles el Señor los ceñirá y se sentarán a la mesa con el Señor y serán servidos. Nadie sabe el día y la hora en que Él vendrá, por lo que todo tiempo debemos alimentarnos con la palabra de Dios, mantener una comunicación activa con el Señor a través de la oración, para no caer en tentación y estar preparados ante la acechanza del maligno. El siervo vigilante es aquel que siempre está preparado para recibir al Señor. Él hizo hincapié en que sus discípulos deben estar alerta, despiertos, conscientes y vigilantes, ya que nadie sabe la hora de su venida. Lo que Jesús manifestó a sus discípulos se lo dice a todos los cristianos de todas las épocas, incluidos nosotros hoy en día. Nos convoca a vivir nuestra fe con actitud vigilante, de manera que nos garantice estar preparados para encontrarnos con Dios. En estos tiempos, muchas personas han perdido el primer amor, y el aceite de sus lámparas se están agotando por causa de la desobediencia. El Señor nos enseña por medio de este Evangelio la manera en que debemos esperar su venida, trabajando diligentemente en la viña del Señor, guiados por la luz de la Escritura, la cual es nuestra lámpara, y la que nos ayudará a encender el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Señor, hoy nos hablas a través de tu santa palabra. Señor, deseas que cada uno de nosotros vivamos apercibidos en los tiempos, buscándote con sinceridad. Hoy damos gracias, Señor, porque te demostramos tanta fidelidad cuando nuestra vida en todo momento está vigilando. Te pido, Padre Santo, que nos ayudes para convertirnos en siervos fieles, siervos vigilantes que, en todo tiempo y en todo momento, estemos preparados, esperando tu maravillosa llegada. Hoy, a través de este santo Evangelio, oro y pido, para que bendigas a cada hermano y hermana que meditan conmigo y oran en tu santa palabra. Haz que tu bendición nos acompañe en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y por tu Espíritu Santo. Amén.